Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este prestigioso departamento. Muy bien. Entonces, miren, pues, estamos celebrando 50 años, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué más, no? Que impartir seminarios en otros departamentos diferentes a los que uno pertenece. Entonces, yo les voy a platicar. Le puse este título. Ahorita que vean el contenido de la plática, realmente van a ver que tiene tres partes. Pero vamos a trabajar ese título, que es, digamos, el mensaje principal. Y ese título es el producto de un investidor. Entonces, mi nombre es José Gómez Martínez. Estoy investigador del departamento de física. Esta plática me contiene el auditorio del departamento de física. Entonces, miren, este es el contenido de la plática. Voy a hacer una muy breve introducción a las variables esenciales en la oceanografía, básicamente para seguir el hecho y hacer las definiciones adecuadas para que la plática fluya, o fluya. El punto 2, les decía, es el punto principal. Está llegado al título de la plática. Es el descubrimiento de una zona donde los gradientes de temperatura y los gradientes de salinidad se compensan. A través de la plática les voy a decir qué quiere decir gradientes de salinidad, gradientes de temperatura y compensación. Finalmente, si nos da, depende del tiempo, el detalle del punto 3 va a aprender cómo andamos de tiempo. Pero si les quiero hacer comentarios sobre dos talleres de ECO, ECO lo voy a definir más adelante. Es decir, estimar la Circulation of Time of the Oceans, es un consorcio donde participan las, digamos, de oceanografías, las universidades más importantes, sobre todo Estados Unidos de Europa. Entonces, dos talleres, los cuales, en el CANTEC, de enero tuve la oportunidad de estar ahí, y de enero, 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 y de enero. Entonces, estas son las tres partes. Entonces, primero, hay las variables esenciales de la oceanografía, son las escaladas, la temperatura, la salinidad y la presión. Y de ahí se medica la densidad. Y la otra, que no la voy a tocar, otra va a ser esenciales, es la velocidad de agua. Entonces, para poner, para ponernos, digamos, en definiciones elementales, vamos a definir la temperatura, con una cantidad escalar, que implica que en la fría o cálida, se encuentre un objeto con respecto a un objeto. Es proporcional al promedio de la energía cinética de los átomos y las moléculas del objeto. En la oceanografía se usa la escala tensión. Y el rango de temperatura de los océanos va de los 29 grados a menos 1.8 grados. Las temperaturas altas van a estar en las frías tropicales, las temperaturas frías van a estar en las regiones oa. Y este es un ejemplo de la temperatura superficial, en este caso, en una de las corrientes famosas, la corriente del Golfo del Atlántico, por donde Cristóbal Dorn regresaba a Europa. Y este es un producto nuevo, que es la temperatura derivada de satélites. Y una cosa que, la corriente del Golfo, se ve allí como ese, digamos, usted decía, ese meandro, porque todos están meandros, es cálido, la corriente del Golfo. Pero no de una vez, porque vamos a hablar de contrastes de temperatura, noten que la corriente del Golfo lleva, digamos, a este choro, y agua cálida, y a su alrededor hay agua más caliente. Esos son los que se llaman granites técnicos o granites técnicos. La otra variable, importantísima, es la salinidad. El agua de mar es una solución de sales de composición aproximadamente uniforme. Solo la cantidad relativa de agua valiente. La salinidad es una medida de la cantidad de sales disueltas del agua de mar. En promedio, el agua de mar es 96.5 agua y 3.5 sales. Nos inauguramos las unidades de gramos sobre kilogramos, y el rango de salinidad va de 30 a 36 gramos sobre kilogramos, esa figura que tienen ustedes ahí, es una recopilación de latros observados, de la salinidad y de la sucrecia. Muchos años de latros ahí están concentrados. Lo más rojo es que es más alado. Entonces noten ustedes que los subtrópicos son regiones aladas, el Atlántico es más alado. El Pacífico, todo eso tiene una explicación dentro de la océptima. La otra variable es la presión. Esta es la presión, es definida como la fuerza aplicada con una nube de área, una dirección perpendicular a ella. P es F sobre A, la presión es un escalón de direccionalidad. La unidad de presión es el Pascal, el un Pascal es un Newton, un metro cuadrado, y un desplazio es mucho el desplazio. No sé por qué. Es decir, el apóstol Pascal, es mire esa relación entre la profundidad y la presión, el dinamio. ¿Verdad? Entonces, las presiones más altas van a estar dependiendo de la profundidad. Entonces hay profundidades en el océano, en el orden de los 100.000, entre 1.000 metros. Entonces las presiones ahí son libres. Obviamente que la presión es una variable que determina muchas cosas. Entre ellas, las otras variables que les acabo de mencionar, la vida y etcétera. Muy bien. Y la densidad, les decía, las otras variables se miden y están definidas, se derivan. La densidad es una medida de la compactez del material. Es decir, cuánta masa se empaquetaba en un espacio dado. La masa, la masa, la masa en el colombiano va a ser Rho, va a ser M sobre B. Las unidades son kilogramos sobre metro. En el océano, la mayor parte de la variabilidad, de la densidad, se dirá cambios de temperatura y salida. De hecho, nosotros vamos a trabajar a una presión constante. Entonces las variaciones de la densidad se van a deber a las variaciones de la temperatura y la salida. En general, la cuestión que se está es Noria y ahí están las dificultades. De hecho, el océano es tubulento. ¿Sí? Es Noria. Digamos desde su termodinámica hasta su dinámica. Y ahí es su complejo. El rango, el rango de, el rango de la densidad es de 10.020 a 10.028 y logramos de todo sobre cúbicos. Y miren, pues para no escribir siempre 1.020, 1.022 y todo eso, en la geografía se le quita el 1.000. ¿Verdad? Se abrevia 20 o 28. Pero todos son las mismas unidades. 20 serían 20 kilogramos sobre metro. No es por cómo medimos. ¿Cómo medimos estas variables esenciales? Pues miren, estamos ya en la edad electrónica. De hecho, hace rato que estamos en la edad electrónica y en la edad de la computación. ¿Verdad? Entonces, pero antes, antes de la edad electrónica, pues los oceanógrafos se la, se la, se la, se la hacían lo que se podía para medir, sobre todo la salida. Y aquí es un ejemplo, miren, la muy vieja va por el agua y pesa las alas. La muy vieja de medir la salida. Y después viene un método químico, método de titulación para determinar la cantidad de cloro o gromo antes de 1957. Llega la edad electrónica y se hace uso de que el agua lo más es conductor. Depende principalmente de la temperatura y el menor grado de la salida se debe medir conjuntamente con la temperatura para determinar la salida. Entonces viene esta, digamos, esta innovación para medir estas variables. Y de hecho, esta fue, digamos, vamos a llamarle así una revolución en nosotros. Y de tener la era de las muestras químicas, ya se han de imaginar, muestras químicas había que sacar agua y luego llevarla a bordo, ¿no? A bordo y hacer el análisis químico y medir la salida. Llega un instrumento en el cual inclusive se puede hacer un perfil. Fue de bajar el instrumento, bajar ese sete y medir la temperatura, la conductividad y de ahí determinar la salinidad y la densidad. Es una revolución increíble. Y entonces, esta es la forma tradicional, ahorita, digamos, de observaciones tradicionales en buques. Esa es la electrónica en donde viene aquí este es el buque de nosotros, de alfa helix. Entonces, el alfa helix lleva ese instrumento que está en el centro que es un CTD. El CTD no es el no es el amarillo. Es el otro instrumento. El CTD es el que tengo agarrado así por una... Entonces, eso es lo que les decía. Esto se llama una estación. Entonces, llegamos a un punto determinado, el plan de crucero, bajamos ese con un buiche, bajamos ese instrumento, hacemos el perfil de las variables esenciales. Terminamos ahí, nos vamos a otra unidad, nos vamos a otro lugar y así estamos midiendo. En cada estación estamos midiendo la conductividad, la temperatura y calculando la salinidad y calculando la ciencia. Muy bien. Y esto es lo que es parte de lo que andamos buscando. Diagramas de este punto. Este se llama un diagrama de temperatura salinidad y no es otra cosa más que un diagrama de correlación. ¿Se fijan? En el eje de las 10, la temperatura observada que va de, digamos, de cero y crece, el fondo de arriba crece y la salinidad crece hacia la tensión. Entonces, como la densidad de la hora de más depende de la temperatura o la aceleró o la presión, las líneas que están llenas son líneas de 4 de la ciudad y lo azul lo que es intervinido. Son todas observaciones de la actualidad de la unidad hechos desde la región de aquí de Maja, California, en el penínsito de Maja, California. Entonces, hicimos muchos, muchos cruceros, hicimos muchas observaciones y ponemos estas correlaciones. lo que sí no había que van a decir eso. Las únicas se muestran las organizaciones de la PES, se fijan ustedes, esta relación que yo les estoy hablando de las aguas de aquí frente a nosotros, las aguas de la Paz, y aquí hasta los Cabos, nuestra región de la PES, hicimos observaciones. Entonces, como son muchas observaciones, uno puede decir que estas dos variables tienen ese tipo de correlaciones. Fíjense, como es una mano, una mano quebrada, una mano quebradita, tiene esa forma. Si ustedes hacen otro crucero, van a encontrar una relación similar. Esas correlaciones son importantes y son tan importantes que uno dice identificar regiones, regiones de esa curva de correlación que tienen una cierta masa de aguas. estas características las vamos a llamar masa de agua sal, masa de agua muerta. Y luego buscamos de donde viene. Y esta otra, por ejemplo, que está acá la masa de agua subsuperficial, nos fijamos de donde viene. Esta es una de las formas que se paga. ¿Muy bien? Entonces, buscamos correlaciones. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente parte. Entonces, aquí vamos a entrar en materia. vamos a definir definiciones de frentes marinos horizontales. Es una banda a lo largo del mar en cual la densidad cambia abruptamente. Pero que vamos a llamar nosotros un frente. Y esto viene de los frentes atmosféricos. Si han escuchado, ¿no? El estado del tiempo que viene un frente frío y ese frío. Y un frente caído y hace y hace calor. Y entonces tenemos gradientes horizontales de temperatura. Son grados de centros de tecidómetro. Tenemos gradientes horizontales de salinidad. Y gradientes horizontales de densidad, que es lo que vamos a llamar frentes, a la serie de cuatro gradientes. Gradientes de temperatura dominante, que vamos a llamar frente térmico. gradientes de salinidad dominante, que vamos a llamar frente de salino. Gradientes se suman, o sea, los dos son importantes, no se van a compuesto, y gradientes se compensan, se cancelan. Se van a hacer una compensación. Entonces, en la investigación que les voy a mostrar, me di a la tarea porque esto es parte de lo que queríamos buscar si no es el centro, en la corriente de California, usando el centro, había o no había zonas de compensación. Se nos da, la pregunta, la búsqueda. Y eso es lo que les voy a practicar. ¿Sí? Entonces, miren, estos son frentes, digamos, en el mar real, ¿sí? En la parte superior ustedes pueden ver el color del mar, lado izquierdo, con más intensidad, que del lado derecha. Entonces, se añaden una frontera y esa frontera diga el frente. ¿Sí? En la parte de arriba ustedes tienen que hay una zona donde hay, digamos, sargazo, sargazo ligero, que curvea, ¿sí? Esa es una indicación que hay un frente. En la derecha, acá, este es el satélite, fíjese, de pigmentos de clorofila, y que es de cómo hay esas franjas, ¿sí? Es una indicación de que hay un frente, y acá se repite, Lo de allá, ¿no? Que es otra, digamos, es otra foto de un frente donde contrasta el fotón. Entonces, esos son los frentes de la vida real y la definición es como. ¿Cómo los observamos? ¿Sí? Los observamos de diferentes maneras. Vamos a empezar por el superior y el superior a la derecha. El superior a la derecha. En la nariz, un CTB, un CTB como chiquito, se lo ponen ahí, se lo pega, entonces el elefante marino tiene que comer, entonces baja a bucear, baja a comer y mientras anda comiendo, pues anda haciendo observaciones de conductividad, a temperatura inicia, sale a la superficie y el instrumento manda los datos a un receptor, vuelve y sigue, es una joma, y una cosa, ¿por qué seleccionar a los elefantes marinos? Porque resulta que donde hay frentes hay muchos alimentos, entonces es un buen detector, porque él anda buscando alimentos, pero como lleva su instrumento aquí, es un elefante marino, se llama órgano, lleva su instrumento aquí, entonces anda trazando los grados índices de temperatura. Es eso. El otro que está en medio, que se llama frotador de salvo, estos ya son, digamos, ya son autónomos, ¿sí? Lo que hace es, son tubos, donde tienen el CTB, ¿sí? Y están programados para hacer ciclos, ciclos de 10 días, ¿sí? Ahí están marcados los ciclos, o sea, está en la superficie, baja, baja a una, a esa velocidad de unos 10 centímetros sobre segundo, en unas 6 horas, que gasta más o menos 1.000 metros, deriva, ¿sí? Ahí está, 1.000 metros, deriva, por unos 9 días, sube y manda los datos, ¿cómo hacer? ¿Cómo le hacen el pantalón? Esto está ahorita en la actualidad de miles, ustedes pueden cobrar a los, ahí está, miles. Y todos esos datos, ahorita están usando, están usando para los modelos numéricos globales, el avance de los modelos numéricos globales es el que va cada vez más alta en la solución, y asimila a su observación. El otro, el que está abajo, es con los gliders, ¿sí? Más, más cercanos a los señores. Los gliders tienen, también se llaman, se llaman, se llaman, se llaman, ¿sí? Todos, a partir de estas, puede ser esenciales, pero estos tienen baterías, ¿sí? Pero son programados, estos son programados en vez de, en la oficina. En el departamento hay un grupo que tiene una propiedad de gliders, y desde su oficina, están manejando. Los gliders andan, andan navegando en el burro, ¿sí? Entonces son de batería, programados, y a estos hay que ir de charlas, y que a estos. Y el otro es el centro, que usamos para medir esa pregunta que hacía, en la corriente de calentación. La pregunta que teníamos es, ¿ah, y no son las compresadas? Entonces usamos un centro, nosotros. Este es un centro de, fíjense, las comunidades que tiene el ser, totalmente de clínica. El impulso es el impulso. Como antes, ¿no se acuerdan de los veleos? Los veleos de la conquista. Es el bien. Tiene paneles solares para alimentar a los instruidos. Entonces no lleva a partes. Y lleva a varios instruidos. Entonces, ese es el centro. Lo que utilizamos. Voy a tratar de hablar un poquito más. Entonces, estos son, digamos, algunos de los instrumentos que utilizamos. Entonces, esta parte, les voy a platicar de esta investigación, que ahora sí, con este impulso, la voy a terminar, la voy a enviar. Dar una plática, se pueden ir a ver lo que tiene pendiente. Tengo pendiente. Entonces, el título es, un centro observa una zona que sí lo encontramos. O sea, de nada que sí lo encontramos. Este es lo que estamos en el Corinto de California. Y en el platico, pues, estamos, la mayoría somos del Departamento de Ciencia Física, según el Dr. Profesor Jorge Vazquez Cuevo, que es el jefe profesor de un laboratorio. Y estos experimentos de seño, en los que yo he tenido la oportunidad de participar, son financiados por la NASA. No son de ellos. De hecho, el seño tiene una visión empresarial diferente a los demás. Ellos no venden el vehículo. Ellos no rentan el vehículo. Entonces, la NASA le dice, necesito 64 días un seño para navegar en la corrente de California. Entonces, la compañía le está a su presupuesto y le dice, cuesta 200.000 dólares. Y ellos ponen el seño y nos dan los datos. Y nosotros, como usuarios, nos olvidamos. ¿El seño lo instala? ¿Lo instala? Lo recoge. Si algo pasa, eso nunca va a ser para estudiar. No. ¿Programar la ruta y también? No, la ruta la programa de ingenieros. El suelo. Claro. Nosotros, por ejemplo, esta ruta, te les voy a platicar, la diseñamos. Y ahí nos dan los dos. Eso sí nos lo proporciona. Y lo proporciona en tiempo real. Ese experimento, por ejemplo, yo. Las 24 horas, no las vi a todos. No las vi a todos. Sobre todo cuando vino a México, fue una gran responsabilidad. Entonces, de esta investigación, nada más, para ubicarnos, ¿por qué estudiar la variabilidad termalina y la variabilidad térmica? En la parte superior del océano, en la área de estudio, la corriente de California. Acuérdense, estamos aquí en la corriente de California. Díganme, brevemente te voy a decir cómo está la corriente de California. Y el 3, pues, espero convencerlos porque es visual. Es que el C nos robó una zona cómplica. Y hago las conclusiones, ¿no? Todas las conclusiones, paso a la otra. Ok, entonces miremos. La parte superior, el centro va siempre en la superficie. La diferencia entre el marzo marino, que en tu vida, el rayo, que se vea en el centro. Lo de bucear, que en los cielos. No, es decir, siempre en la superficie, en los cielos. Entonces, observar la parte de la superficie del océano, es muy importante porque ahí está el intercambio de océano. Y ahora, con este asunto de cambio climático, es muy importante calcular, por ejemplo, bien, bien, calcular los frutos de calor. ¿Cuánto calor observa el océano? ¿Cuánto calor el océano exporta? Es muy, pero muy importante esa pregunta, porque haciendo bien las cuentas, puede uno sacar figuras de cuánto se está calentando los océanos. Los océanos es la mayor parte de la Tierra, es muy importante el océano para el clima. Entonces, las investigaciones recientes han dicho que hay estructuras, hay estructuras en la parte superior del océano que son muy buenas, por ejemplo, para exportar calor, cuando se puede calor, pero es muy pequeño. Entonces, por eso es muy importante estudiar la parte superior del océano, sobre todo esa parte que está más, un azul más ligero que ese, precisamente por el océano. Y abajo de eso, pues hay una mezcla turbulenta desde el océano, el océano es turbulento a las escalas. Y la otra cosa también, estos estudios son importantes, porque actualmente hay un experimento que se llama ESMOV, para ellos van a probar la hipótesis que la dinámica de la subescala, que es la dinámica del océano, se ha incontrado que tiene varias escalas. La escala grande, digamos, la circulación grande, la escala de media, o esa escala, es de esos reporinos que aparecen en los huracanes, que nosotros, estamos en la bóscara, y ahora se habla mucho de esta, que es más abajo. Entonces, se han encontrado que esa escala hace intercambios de, digamos, intercambios verticales de calor, muy importantes para aquí. Entonces, se están estudiando eso, se están estudiando en el mar, este experimento lo están, este experimento tiene dos, ahorita dos cruceros, y este, frente, en el proyecto de San Francisco. Y lo están viviendo, miren, no solamente en el mar, se impide tener en la bóscara, en la bóscara, en la bóscara de San Francisco. Ahí está un mexicano que está participando, la persona que es de la derecha, la segunda, que es el Torrens de Torres, que es un egresado de nosotros, que es un investigador actualmente. Entonces, este es el estudio, les decía, es la corriente de California, corriente, digamos. Entonces, esa corriente nos trae esas temperaturas, por fin, desde donde viene, desde allá, desde el protocolo de San Francisco, es el grupo principal. Esa corriente acarrea, las aguas de allá, las aguas de esas regiones. Son aguas frías y pocos aguas. Esa es una de las razones por las cuales todo el año tenemos el agua fría. Porque esa agua es su origen, en la corriente de California. y esa es la, digamos, la figura de la izquierda. La figura del medio está asociada a lo que les decía, la base de agua. Entonces, en azul es esa masa de agua subárquica, que es agua que viene de regiones altas. Y las otras son aguas, aguas de fuera, digamos, con la costa, que son cálidas y masaladas, y es un tipo de interacción. Y la parte de acá, aquí ya es una investigación. Por cierto, que investigadores de JPL hicieron, aquí lo hicieron con Satelli, y lo hicieron con, este, con modelos numéricos, buscando también zonas compensadas. Entonces, lo que ellos se pueden, ahí me encuentran, me llaman la región 1, que es allá, California, que allí no hay compensación, o sea, el gradiente es de densidad, quiere decir, en la región 2, que hay compensación comercial, en la región 3, encontraron compensación con los alumnos. Entonces, sí que es en esa región 3, donde está, en la que está en medio. Está, digamos, por ahí está la isla de Guadalupe, está Punta Coro, y cosas de esas, fuera de la costa. Entonces, ellos encontraron que esa región, con modelos numéricos, pero, o sea, entonces, de hecho, esta forma de las, de los inicios, de que nosotros, yo, el cedo tenía que, si había, solo de compensación, y luego, entonces, hicimos este experimento. Entonces, ese experimento es, el cedo salió de San Francisco, el 11 de abril, de 2018, y regresó el 12 de julio, de 2018. Entonces, partió del norte, las dos trayectorias, digamos, la trayectoria pegada de costa, es la trayectoria, vamos a decir, de Estados Unidos a México, zona frontera de Estados Unidos, a México, y no traía visa, ¿sí? Vamos en familia. Pero luego, luego regresó, luego regresó, y no pasó de mojado, pero regresó por afuera, ¿se fijan? Muy bien, entonces, esa trayectoria hizo, casi 60 días, porque está de fondo, en la temperatura superficial, del mar de esa fe, el centro, pero fíjense, esas zonas, azules, intensas, son zonas frías, y las zonas rojas, intensas, son zonas frías, y este es un, este es un castrón del cedo, ¿sí? Lo puse aquí, para que vean, dónde llevaba el ctd, ¿sí? El ctd, le llevaba la alquilla, a medio metro de profundidad, entonces, ahí era donde iba midiendo, la temperatura y la combustión, entonces, conforme iba, conforme caminaba, medía la temperatura, la combustibilidad, calculábamos, calculábamos la salinidad, y la densidad, pero aparte llevaba, en la, digamos, en el mastín, llevaba también, un instrumento, para medir, la rapidez del viento, la temperatura del aire, voy a mostrar los datos, entonces, este es el cedro, y esta es una validación, hicimos, hicimos el satélite, con el profesor Vázquez, en este le queríamos ver, la calidad de los datos, los datos del cedro, y lo que hicimos es comparar, como van las superficies, comparar con datos, datos de satélite, de temperatura, datos que nosotros sabemos, de satélite que eran muy buenos, y encontramos muy buenas correlaciones, arriba del cedro Vázquez, no se distingue, en este son cuatro cuadros, SST quiere decir, la temperatura superficial del mar, ¿sí?, el sello, a la derecha es, la temperatura superficial, de uno de los productos, satelitales, que es el MUR, otro producto satelital, que es el OSTIA, otro producto satelital, que es el CEDC, y dice, cómo tiene el MIR, cuando uno hace la estadística, las correlaciones son muy altas, no se puede ver aquí, en esta figura, donde está trazada, el tiempo, pero es desde donde salió el sello, hasta que regresó, y a cómo uno se distingue, sus correlaciones, arriba del punto, a veces, estos los datos, son de buena calidad, pues como los datos, son de buena calidad del sello, desde lo que observa el sello, ya le vamos a creer, entonces hicimos estos cálculos, les decía, estamos en la superficie, estamos en la superficie del MIR, entonces la presión, y además, él siempre iba, a medio de nuestro álbum, iba a una profundidad constante, entonces la presión es constante, entonces la ecuación, de estado se simplifica, la presión, se puede aproximar, por una relación lineal, donde está la esa relación lineal, está la temperatura, la salinidad, y lo que necesitamos, son los coeficientes, el cambio, entonces calculamos, la densidad, los datos de temperatura, y la salinidad, calculamos la rotabilidad, la rotabilidad, ya eso es una manera de física, también con los datos de temperatura, y la salinidad, calculamos una cantidad adicional, que se llama spices, y esa cantidad, es una medida, de conjuntamente, si son cálidos, y entonces, pues aquí está, aquí está el descubrimiento, ¿sí? Aquí está el descubrimiento, en la zona de arriba, es la densidad, ¿sí? De la izquierda, es donde parte el centro, entonces avanza, fíjense cómo tiene, fructaciones, hay gradientes, hay gradientes, hay gradientes, llega a la zona, se sumbrea, y es prácticamente fructa, salen de esa zona sombreada, y empiezan otra vez, pues, con gradientes, ¿sí? Pues el área sombrada, la densidad, la otra variable, la rotabilidad, también está, pues antes se fijan, la otra variable, que les decía, el grado, que eran cálidas, saladas, frías, y no, pues saladas, entonces dice, que esas aguas, donde la, donde la, la densidad prácticamente, constante, son, sal, este, saladas y cálidas, y luego viene la temperatura del aire, ahí arriba, esa es la parte del aire, entonces estaba alta, ahí donde estaba, esto me confesaba, la otra cosa es que los vientos eran ligeros, entonces algo así como, el mar estaba en calma, y la superficie, y la, y la superficie, digamos, era no ser la nuestra, algo está relacionado, y luego seguimos investigando, seguimos investigando, y lo que hacemos aquí es, que estamos en microscopio, entonces ya sabemos, donde está, donde está la zona compensada, zona sombrada, aquí lo que hacemos es, la zona sombrada, en el panel en el medio, esa zona sombrada, la amplifico, es la fecha del aire, entonces lo que, lo que yo quería ver es, que se fijen, como las fluctuaciones de temperatura, salidas y cálidas, excepto hay un piquito ahí, si se ve que, 14 de mayo, ese piquito es porque, ese día, y en esa región, había un gran hito de densidad, en frente, luego, otra vez esa zona sombrada, amplifico, y puedes ver que, las fluctuaciones son, son similares, es como un espejo, entonces, las verdades se cancelan, ¿sí? Esto es para ver, hay una, hay un método matemático, es el mismo principio, del microhistórico, que son las, las pruebas, ¿sí? Pueblas clasas, teletas, ¿sí? Las dotetas no son otra cosa, más que el micro, un microscopio, ¿sí? Entonces, usamos esa técnica, para ir un poco, más adelante, entonces, esta, usamos un web neto análisis, la usamos para detectar, zonas de concentración, y sus escalas, ya sabemos, dónde está la zona, agarramos esto, lo que queremos ver, son las escalas, ¿sí? Entonces, el método, se basa en la conclusión, de las series, de los gradientes, de temperatura y salinidad, con una maleta madre, usamos la morde, probamos varias, y esta es la mejor que nos resolvía, ¿sí? Los coeficientes, ya lo trabajamos con los coeficientes de las toneladas, a la escala L, y la posición de que sea, creo que no lo buscamos, no lo buscamos, no lo buscamos, las escalas, las posiciones, en la zona de convergencia, y enseguida, lo que hacemos, ya que tenemos eso, de hecho, usamos este método, ¿sí? Ya tenemos, de lo que ya tenemos, los coeficientes, ¿sí? De los gradientes de temperatura y salinidad, usamos este parámetro, R, ¿sí? que es el cociente, entre los gradientes de temperatura y los gradientes de salida, usamos una escala de delta igual a un kilómetro, y, si R es igual a 1, o sea, es que el gradient de temperatura y salinidad es igual, si R es igual a 1 de conversación, o, usamos el turnerango, si R es igual a 1, o el turnerango es igual a 1 sobre 4, entonces, entonces tenemos, tenemos la organización, entonces ya sabemos lo que estamos buscando, pero lo hacemos estadísticas, pues hacemos un histograma, de cuántas, cuántas veces, el resultado, de los datos de los coeficientes, y es, el diagrama, enseguida, lo que está allá, en la parte superior, es R, es R de la trayectoria del sello, y ese está normalizado por R igual a 1, entre más intenso es R, y esa es la zona de curvas, como lo demuestra, esta figura de aquí, la figura superior es en la trayectoria, la figura de acá es lo que se llama, este es, este es, este es, este es espacio, en el eje de las X, y acá es el ángulo de turno, y recuerda, andamos buscando el pi sobre 4, el pi sobre 4, es la línea que está en verde, y pueden, donde cruza con la línea roja, ahí pueden ver que es pi sobre 4, es la zona de conversación, entonces ya, digamos estadísticamente, mostramos donde está la zona de conversación, y ya más adelante, lo que hacemos es el dominio, pero ahora lo hacemos, el ángulo contra la función de, de la longitud de onda, entonces encontramos a pi sobre 4, acá están las escalas, entonces pueden ver que, preferentemente, es la zona de conversación, es otro dato que le sacamos a la zona de conversación, es realmente a 10, a 10 y 15 kilómetros, sería complejo, entonces las conclusiones de esto, es que el seno observó una, observó compensación, a medio metro de profundidad, durante este experimento, 720 kilómetros de largo, excepto en mayo, y en la zona de compensación, ese parámetro es igual a 1, y las escalas son entre 5 y 18 kilómetros, entonces en el otro, eso ya lo tenemos todo, miren ahora, les voy a platicar brevemente, sobre estas dos, que pueden ser de su interés, pero les decía, estimar que un ciclo dicho, en el plano de Dios, ECO, es un consorcio, para destruir, el clima, la circulación, escala global, ahorita, ya es por curso de laboratorio, está echando mucho esfuerzo, la NASA, por este asunto, de la clima, este consorcio, están las universidades, digamos, relacionadas con oceanografía, y aquí, digamos, más prestigiosas de Estados Unidos, y este, y Europa, entre ellos, descarté, muy fuerte, muy fuerte, lo nació entre, digamos, casi entre ellos dos, y el otro es, ahora es, yo, allí, de propulsión, entonces, este se hizo en enero, 25, 26, hizo una muestra, de que si fui, con la historia, aparte de, ahí están alrededor, fueron estudiantes, y la otra, fue, ahora en enero, que participa, en línea, esa, la de M&T, estuvo más concurrida, porque, de hecho, ahí estaban celebrando, 25 años de eco, es un esfuerzo grande, ellos mismos se quedan sorprendidos, porque este esfuerzo, haya durado tanto tiempo, y lo que han hecho, pues son muy abusados, y todos, siempre están, al tanto, y actualizan, actualizan sus objetivos, si la sociedad, dice, vámonos por el cambio climático, vamos por el cambio climático, actualizan, siempre están, de hecho, siempre están, al lado del mundo, son interesantes de seguir, tienen preguntas, siempre de pronto, vamos a ver, vamos a ver los, entonces, dos de tres, con el congreso, el congreso, entonces, digamos, dice, NASA, soporta, sí, es un proyecto, solar, entonces, primero, hablaron de ECO, como está, SWAT, y el SWAT, es un satélite, que viene, de hecho, de estas, y los, entonces, ECO, es un esfuerzo, básicamente, de modelaje, pero, de modelaje, de cómodo, muy intensivo, como cada vez, que se platicaba, el océano, tiene varios, cada vez, cada vez, tenemos mejores instrumentos, como los que se platicó, pues, cada vez, surgen las preguntas, a escalas más pequeñas, entonces, por ejemplo, esa, las unas escalas, de 10, entre, entre 6 y 10, y están ahorita, las preguntas, entonces, los modelos, tienen que resolver, ellos trabajan, en forma global, globalmente, 10, sino, todas las herramientas, entonces, cada vez, hay un reto, más y más grande, de poder de cómodo, no solamente, del poder de cómodo, sino habilidades, de computación, porque cada vez, hay muchísimos, más datos, entonces, este, pueden ver, una, una cosa aquí, bueno, entonces, son, todo relacionado, con datos, modelos, bases de datos, y, una cosa, que me sorprendió, escuchar, una de las frases, la voy a traducir, dijo un señor, de MIT, este, más grande que yo, después me enteré, que era un modelador, muy famoso, de MIT, y se bajó, y dice, yo soy de MIT, entonces, yo hago un chingero, entonces, yo soy de MIT, entonces, yo hago, y nos enseñó, lo que está haciendo, y la otra cosa, en vez, en los dos, en los dos, este, en los dos, en los dos talleres, hablaban siempre, de unas, 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 un sector, del programa, nos dejaban el último, y el nombre era, ¿a dónde vamos? Y ahí estaba, la noche. Me chingre, y les, ¿a dónde vamos? ¿a dónde va? el nombre? Entonces, se tiene muchas oportunidades, aparte, en los otros casos, manejo de datos, otra de las cosas, que se pasa, se ha servido ahorita, se los pasó, y lo platicamos, y por qué, JPY es un hecho, es de que, todas las agencias, de Estados Unidos, van a poner sus datos, en el mundo, viene, el trabajo de computing, muy fuerte, muy, muy fuerte, y entonces, todos los que se están, preguntando, bueno, podemos hacer, por ejemplo, los cálculos, que necesitamos, los podemos hacer, la cintillación de datos, y todo eso, para no bajar, esos datos, porque, si van a estar en la nube, se los baja, de abajo, esa es la otra cosa, la cosa que viene, y me decía, déjenme mostrarles, por ejemplo, la otra cosa, no le déjenme, un poquito de tiempo, y, miren, este, ustedes dieron un curso, de Python, y, si ustedes se dieron cuenta, llegaron un montón, de cosas, precisamente, porque, estos productos, de Echo, y demás, están en el Python, y, y, Echo, Python Tutorials, es la otra cosa, que les, les decía, actualizada, el acceso de Echo, a la transición, de NASA, a la nube, están trabajando, en el Python, entonces, aquí, por ejemplo, ellos están trabajando, en tutoriales, porque, Python es, lo que ellos encontraron, en la actualidad, un lenguaje, que mejor maneja, los datos, de los modelos, y los datos, todos los datos, de la masa, de satélite, que son, muy importantes, es el que les quiero, este es la, cómo están las, para problemas, muy particulares, están usando Machine Learning, y, de hecho, pues, lo que hacen es, muestran casos de éxito, por ejemplo, aquí, este grupo, este grupo, de varias universidades, una es que, es la Universidad de Colorado, de la Universidad de Washington, en la Universidad de Texas, son parte de ese, ese consorcio, están haciendo aquí, este, usar Machine Learning, para predecir, el movimiento de, el movimiento de hierro, en el mundo, y nos muestran, y ahí, en esa, si quieren lo que guste, les puedo mandar, las ligas, donde están, todo esto, muestran, como, el uso de los chinos, es una base, por eso estamos hoy, digamos así, motivados, y están invitando, a la comunidad, a sus estudiantes, a estudiar, este año, entonces, con eso, terminaría, supe por los problemas técnicos, muchas gracias, doctor, por su trabajo, gracias, 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 José, muchas gracias, por tu presentación, muy, muy, muy interesante, este, y muy bonita, me gustó mucho, gracias, yo, yo quisiera hacer un comentario, y una roja, el primer comentario, es mencionarles, que el doctor José Gómez, es uno de nuestros, es uno de nuestros, los primeros profesores, en el doctorado de computación, este, de hecho, él, al regresar de Stony Brook, atacó una problemática, con cómputo paralelo, en su doctorado, nosotros íbamos iniciando, no había profesores, ¿verdad? y este, el doctor, este, Gómez, nos ayudó, con los primeros cursos, de cómputo paralelo, en el doctorado, y hiciste varias tesis, creo que un par de ellas, bueno, sí, creo que varios, así, sí, ya hay otros otros, jajaja, a mi otro colega, tú y yo, era un duque, muy, muy complicado, el nombre de un acuerdo, pero él, él no se quedó, venía de visitas, el resto, physical scientist, jajaja, y de hecho, él fue, el doctor, ¿no fue quien introdujo, al doctor, este, Gilberto, López Maristán, como recomendado de él, y lo, y lo, lo, lo adquirimos, aquí en el departamento de ciencias de computación, muy brillante, muy brillante, doctor, jajaja, jajaja, este, y, pues, siempre ha tenido, precisamente, este, este, esta inquietud, sobre la parte de, de modelar, como se nos refiere, la mayor parte de tus tesis, creo que van a ser, y van a ser, sí, como que ahora me habla, habla así, como que está entre las observaciones, el sello, tiene una tecnología, lo que me gusta es su magia de observar, claramente, problemas que no vas a observar. ¿Y el que está en un tope del cerebro, o sea, como el tope del... Ahorita en la parte de las observaciones, en el espacio. No sé, y pasando ya a la parte del comentario, que voy a hacer, y la, pasando a la parte de la pregunta, este, no sé si, si nos pudieras, si nos pudieras explicar eso, la manita esa, Ah, sí, las correlaciones. Este, si nos pudieras, este, explicar, qué es lo, cómo lo analizas eso, cómo lo, cómo lo interpretas, qué tipo de información, o sea, tuvieron que ver ahí, porque nada más, eso es nada más para una instrucción de observación, me imagino, son datos de Calcofi, o de... Y ahí hay millones de datos, o sea, se antoja como para meter ahí, este, Deep Learning, pero, que nos platicaras un poquito, cómo se interpreta eso, como les decía, o sea, miren, ahora sí que desde el mero principio, o sea, siempre nos hemos preguntado, la temperatura, de la mar y la salida, cuestiones sobre la misma, la temperatura es muy importante, para los salidos, también es así, porque la agua, no se sabe, no se sabe, la diferencia es la agua, esas dos preguntas es así, entonces siempre, de hecho, la historia de la oceanología, uno puede ver la historia de la oceanología, a través de los instrumentos, o sea, estudiando los instrumentos, para medir, en cada época, y ver los avances, y siempre medir temperatura y salida, porque son mayores de mi época, porque determinan la ansiedad, la ansiedad está al lado, la ansiedad está al lado, entonces lo que uno hace es, va al mar, y hace observaciones de temperatura y salida, luego los pone en estos diagramas, temperatura versus al mar, y entonces vemos esas relaciones, y si esas correlaciones, y resulta que, si uno va aquí, por ejemplo, vamos a decir, aquí a la bañera de todos los santos, y hace muchas observaciones de temperatura y salida, vamos a hacer un diagrama, ese diagrama de correlación, tenemos una cuenta que siempre sigue en ciertos rasgos, este que les mostré yo, es de, son 20 años de datos, son como 60 y tantos cruceros, observaciones a todas las profundidades, en cada estación, y fíjense como tiene una relación, típicamente, de la manita tuyida, de la manita tuyida, donde esté la temperatura y esté la salinidad, y eso quiere decir que si yo voy, y hago observaciones, digamos de 0 a 500 metros, me va a salir, aunque sea una sola observación, cercano a la manita tuyida, pues si, todas las relaciones siguen en una correlación, ¿sí? En nuestro caso, pues a uno le vienen las dudas como las más obvias, ¿no? ¿No? No, no, mencionabas en el principio que era lo más bien, que era evaporar y empezar a hacer como tal, eso era algo exacto, ¿no? Prácticamente, o sea, o sea, se perdían ciertos margen de error, con la evolución de estos tipos de mediciones, hay una cierta relación entre la densidad y la temperatura, no sé si sea adictivo, ¿no? No sé si, ¿sí? Pero, hay mucho, me imagino que hay otros factores exteros que te turban, o sea, ¿qué tanto era todo? ¿Tanto beneficio hay entre estos errores? ¿Por la medición cuánto dura? O sea, así que la hora de la medición. La cosa es, no sé, digamos, aquí hay varios grupos que intervienen, los ingenieros, los psicológicos, entonces ellos están trabajando por el buen gimnasio, entonces tienen chequeo, ¿no? Por ejemplo, ellos diseñan un apartito, que se llama, por ejemplo, para abrir la conductividad, en el laboratorio están haciendo pruebas, ¿no? variando la salinidad y todo el tiempo que están realizando. Siempre están haciendo pruebas. Siempre están haciendo pruebas. Y sale al mercado, lo mexicano, pero sí hay, hay cada, recuerdo, instrumentos, tienen robo, Entonces, cada instrumento te dice, yo te, yo te vendo, un instrumento que te mide la temperatura, con esta precisión, con esta obra. Y por último, algo que no me acabó mucho ahora, si se buscaba esa compensación, esa es una de las zonas de densidad, de desalineada, de densidad de temperatura. Ahora, ¿qué beneficio tiene esta zona de temperatura? ¿Por qué buscar? Para que, porque en esas zonas, te decía, una de las preguntas es, la parte superior, como está, el intercambio con la atmósfera, ahí es lo que se está dando el intercambio de calor. Entonces, para que haya, digamos, para que haya intercambio de calor, necesita velocidad. Si hay una, este es el mar, si hay una velocidad, una velocidad vertical, digamos, hacia el piso, entonces, esta va a llevar calor, o frío, ¿viste? Hacia la atmósfera, entonces, ahí va a haber un intercambio de calor. Y eso es la que, esas zonas de compensación, esa velocidad, esa velocidad no se produce. Entonces, es importante decirle, a los modeladores, en esta zona, no hay velocidades verticales, entonces, en esta zona no hay intercambio de calor, para que hagan sus cuentas, ¿no? Se trata de hacer las cuentas correctas, de cuánto calor, que lo sea más sobre, o cuánto, ¿cuánto calor? Eliminación de los factores, eliminar regiones. En estos. Exacto. Y además, es un descanso, o sea, que tú vayas al mar, que vayas, que andes buscando algo, pero me responde eso, ponte eso, Yo, yo, yo me hago este ejercicio, si yo quiero, atrapar un león, ¿sí? Tengo que ir a África, o sea, ¿dónde? Pero no es necesariamente, me lo voy a encontrar. Entonces, yo, nosotros queríamos observar, una zona compensada, teníamos indicios, que en la corriente de California había, o sea, pero no era necesaria, fue algo, o sea, realmente, no sabíamos el otro. Es esa cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede decir? Busca, busca una compra, ¿dónde vas a buscar un alfano? Aquí hay, mencionábamos, en algunos parques. ¿Pregunta, doctor Méssica? Sí, yo preguntarte acerca de la, del diagrama este, en, eh, con relación, es independiente de, de la escala. Sí, sí, sí. Si yo miro aquí, nada más en un, no sé, tres por tres kilómetros, y yo, en el museo, voy a hacer el mismo, ¿vas a, vas a tener algo parecido? Algo así. Algo así. Algo así. Lo que, lo que sí va a depender, no, sí, pero, de la escala no tanto, sino, digamos, de, el tipo de cosas, marinas que hay. Por ejemplo, si estás, en una descarga de un río, vas a encontrar las correlaciones, que tienes, porque ahí el agua, por ejemplo, no está fresca. En este caso, nosotros, esas correlaciones que, yo les mostré, es de, la corriente de California, vamos a decirle, para afuera. O sea, por ejemplo, aquí no hay datos de, de todos los santos, en esa curva. Más bien, más bien, es, es la, la región, de las cosas que nos, no hay datos de los santos, no hay datos de los santos, en el choque, sería computacionalmente, extremadamente costoso. Para este tipo de problemas, se puede utilizar esta técnica, de machine learning. Entonces, lo que yo quisiera ver es, hay algo equivalente, en toda esta problemática que estudian, y hacerlo, digamos, con, en los primeros principios, sería extremadamente costoso, que justifique el uso de estas técnicas de aprendizaje. Sí. Lo que, lo que puedo responder a esa pregunta profunda, es de que, yo, lo que, que me ha tocado ver, en estas, en estas partes, es de que, están usando estas nuevas, esta nueva tecnología de inteligencia, para mejorar, cualquier tópico que tienen. Por ejemplo, este que está en este ejercicio, la predicción, de témpanos de hielo negativo. Entonces, ya había llegado, por así decirlo, a un límite. Entonces, llegan nuevas tecnologías, y prueban, si la predicción mejora, y han encontrado que sí. Y así como ese, para varios ejemplos. Para varios ejemplos. ¿Es como refinar el modelo, de Navidad Stops? No, no. No, lo que hacen, lo que hacen es, en un momento, de, digamos, del procesado, incorporar este tipo de tecnologías, para ver si hay una mejora de lo que. ¿Tenemos algunas preguntas? ¿O en línea? Entonces, me permito, el reconocimiento, al doctor, el Centro de Investigación Cienvícite, de Educación Superior de Ensenada, otorga el presente reconocimiento, al doctor José Gómez Valdés, por impartir el seminario, maestrero adaptativo, del ambiente marino, usando vehículos no tripulados. Firma, el doctor Pedro Roberto López Maestral, gobernador del Congreso de la Computación. El reconocimiento se le hará llevar de forma digital. Ah, muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.